¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? Hoy vemos la saga del Exorcista. El Exorcista, el montaje del director, empieza trasladándonos a unas excavaciones en el norte de Irak, donde encuentran su siguiente pista para llegar al arca de la alianza. Ah no, solo unas vasijas rotas, una monedita de mierda y una especie de llaver hortera. Toda la secuencia está llena de planos malrolleros, pero sin nada explícito, y sin apenas diálogo, cosa que ya nos introduce en la peli creando algo de tensión. El viejo a cargo de la excavación se empieza a poner malo, que el sol para los viejos es peligroso. Más tarde vuelve a la excavación, ve una estatua chunga y cambiamos de escenario. Nos vamos a la casa donde transcurrirá la mayoría de la peli, donde una madre arropa a su hija y al siguiente día se va a su trabajo como actriz. Joder, no recordaba esto para nada. Cuando vuelve a casa escuchamos Tubular Bells, la magnífica canción de la peli, que nos avisa de que el momento en el que todos irán a la mierda llegará pronto. Nos queda cada vez más claro que la mujer tiene pasta de sobra cuando habla con su hija de la posibilidad de comprarle un caballo. Por otra parte, vamos viendo un cura que se pasea por vecindarios más humildes y llega a casa de su madre, donde vemos que fue boxeador. Desde el principio, el padre Carras se nos presenta como un personaje que ha tenido una vida difícil, pero que aún así se esfuerza por ayudar a los demás. El padre Carras, mostrando la mejor versión del catolicismo desde 1973. Volvemos con nuestras mujercitas. La madre encuentra una tabla de ouija con la que su hija ha estado jugando, así que le propone que jueguen juntas. Señora, que eso no es el parchís, que es lo siguiente, jugar a la ruleta rusa. La señora McNeil, destrozando la reputación de las madres solteras desde 1973. Nos vamos a un bar donde Carras habla con otro cura, diciéndole que va a abandonar la iglesia. En la casa, la madre oye unos ruidos en el delván y sube a ver lo que es convencida de que son ratas, pero las trampas están intactas. El espíritu maligno le hace un ataque llamarada y tenemos el primer susto de la peli. En la iglesia del padre Carras, alguien ha decidido decorar un poco una estatua. Y volvemos con la niña, Regan, a la que le hacen un reconocimiento médico. Cuño con el careto, la llama de antes era un susto cutrillo, pero esto es chungo de cojones. Regan empieza a cambiar su personalidad y el médico le receta a Ritalin porque es lo que le receta a los niños cuando no tienen ni puta idea de que tienen. Volvemos con el padre Carras, que va a ver a su madre a un hospital porque se le ha ido la cabeza y el pater se va a liberar algo de frustración al gimnasio. Volvemos a la casa donde han montado una fiesta de ricachones y descubrimos que Carras es un psiquiatra además de cura y que su madre ha muerto. La verdad es que viendo lo puteado que está el cura y lo bien que vive la mujer es inevitable empezar a cogerle un poco de rabia a la madre soltera, aunque Regan está ahí para acabar con la fiesta. La peña se va y la madre acuesta a la hija, pero poco después nuestro demonio hace su aparición. ¡Yi-ha! El padre Carras sueña con su madre. Volvemos a ver planos de medio segundo con caras chungas y los médicos siguen intentando descubrir qué le pasa a Regan. Piensan que tiene algo en el cerebro, así que le hacen una prueba que parece una tortura medieval y aún así no encuentran el problema. Al volver a casa le pega otro chungo y los médicos lo empiezan a flipar. Seguimos con más pruebas locas que no sirven para nada y la madre empieza a estar muy desesperada. En la casa empieza el mal rollito otra vez. Nos enteramos de que el director de la peli en la que trabaja la madre, que se había quedado cuidando a Regan, ha muerto al caer por la ventana y Regan ensaya su número para el Circo del Sol. Llevan a un psiquiatra a hablar con la niña, pero al espíritu no le gustan los loqueros. Un policía va a hablar con el padre Carras, ya que de alguna manera ha conectado la muerte del director con lo de la estatua de la iglesia de antes y después le ofrece ir al cine juntos. No sé si está intentando hacer de poli bueno o si está intentando ligar. Regan cada vez está peor y los médicos cada vez son más y tienen menos claro lo que le pasa y pierden la poca credibilidad que les quedaba al recomendar un exorcismo. El policía visita las escaleras donde murió el director y coge algo del suelo. ¿Qué es eso? ¿Es una mierda? ¿Está cogiendo una mierda de perro seca? Después visita la casa, ya que como encontraron el cadáver con la cabeza girada piensa que alguien le mató antes de caer por la ventana. Ve otras figuras que ha hecho la niña y deducimos que la mierda que ha pillado antes era una escultura suya. Se pira y la madre pilla a la niña en un momento íntimo. Coño con la cría. La madre queda con el padre Carras. Le pide que le haga un exorcismo a su hija pero Carras no está muy convencido. Aún así, acepta ir a verla y Regan parece que no se encuentra muy bien. Carras sigue recomendando el tratamiento psiquiátrico pero empieza a convencerse un poco más porque Regan nombra a su madre así que empieza a buscar pruebas de que está poseída. Regan reacciona al agua bendita que en realidad es agua del grifo. Pero también le habla en latín y dice cosas al revés y en su barriga Regan pide ayuda. Carras se convence y decide hacer el exorcismo y la iglesia le pone como ayudante del padre Merrin el viejo de la excavación del principio de la peri que ya tiene experiencia como exorcista. Merrin llega a la casa en un día de niebla intensa y tenemos el plano del póster. Tras unas breves preparaciones van al lío. Regan insulta, escupe y dice guarradas. Porque al parecer ha sido poseída por un camionero pero los curas siguen con su ritual. Las cosas raras continúan levitaciones, cosas que se rompen movimientos que le darán a Regan una torticolis de la hostia pero parece que los curas empiezan a dominar la situación. Aún así Carras se lleva unas cuantas hostias y deciden tomarse un descansito. El demonio empieza a manipular a Carras con el tema de su madre. Así que Merrin sigue a solas. Cuando Carras vuelve, encuentra a Merrin muerto y le sale la vena boxeadora. El policía llega a la casa. Carras consigue que el demonio se pase a su cuerpo y se tira por la ventana. Finalmente tenemos una escenita en la que vemos cómo se mudan. El policía se encuentra con el compañero del padre Carras y también le invita al cine. Pero qué obsesión tiene este hombre con los curas. Y esto es El exorcista. Un clásico del cine cuya mejor virtud es conseguir crear un ambiente que mezcla terror psicológico con momentos desagradables muy explícitos. consiguiendo una tensión que crece constantemente a medida que se desarrolla la película. La música y los efectos de sonido se usan de manera perfecta. Y hasta el silencio sirve a veces como recurso para crear más tensión. La trama es simple, pero está bien construida. Al igual que los personajes. Con la excepción del policía, que tiene una personalidad extraña que desentona con el resto de la peli. Y aunque eso hace que sea un secundario interesante, me sobra un poco. Sobre todo teniendo en cuenta que su investigación no le lleva a ningún sitio. Por lo que el personaje es innecesario y no aporta nada a la trama. La película es cojonuda. Pero hay que decir que viéndola hoy en día no funciona tan bien como lo hizo en su momento. Eso es casi inevitable en el terror. Ya que cada nueva película intenta ser más perturbadora y usar efectos más impactantes que las anteriores películas. Haciendo que nos acostumbremos a un ritmo más extremo. Y que las películas antiguas de terror pierdan fuerza. Eso sí, los momentos en los que aparecen fotogramas de caras demoníacas siguen funcionando a la perfección para meterte el mal rollo en el cuerpo. Pero el exorcista no es solo terrorífica por la tensión que crea, sino por los temas que trata. Una de las sensaciones mejor transmitidas de la peli es la angustia y desesperación de la madre que intenta recuperar a su hija y que se va quedando sin opciones. Esto puede verse como una metáfora de la ruptura de la relación entre padres e hijos cuando estos llegan a la adolescencia. Metáfora especialmente aplicable por el comportamiento sexual de la niña. Regan se convierte en una mujercita mal hablada y obsesionada con el sexo que no tiene respeto por los adultos, en vez de la niña modélica y educada que era. Mientras que el demonio que la posee podría representar las drogas, sus amigos, la delincuencia, o cualquier otro mundillo que pueda atraer a un adolescente y del que sus padres no tienen ni idea de cómo funciona pero que saben que es peligroso. Esa metáfora, llevada al extremo en la película, apela a los padres y madres que sienten que sus hijos se convierten en personas diferentes cuando llegan a la adolescencia, haciendo que mucha gente se siente identificada con la madre aunque sea de forma inconsciente. Otro de los temas de la película es la pérdida de fe, representada por el padre Carras, el mejor personaje de la peli. Inicialmente se nos presenta como un personaje derrotado, con una vida llena de desgracias y que no encuentra consuelo ni siquiera en la iglesia, a la que ha dedicado su vida. Finalmente tiene la oportunidad de luchar contra el mal, siendo poseído y suicidándose, convirtiéndose así en un mártir que se sacrifica por los inocentes. Pero aún así vemos que sigue sin tener muy claro lo que está haciendo. Le mueve principalmente la desesperación de estar ante una situación que le supera. Una vez el padre M. Rina muerto, Carras no sabe qué hacer, y en vez de seguir un plan calculado, actúa básicamente por instinto. Así que incluso cuando hace lo correcto, sigue estando perdido. Al margen de mi opinión sobre la peli, la importancia del exorcista no viene sólo de la calidad de la película en sí, sino del impacto que tuvo en la sociedad. A diferencia de otras películas de terror, en este caso la peli se toma en serio a sí misma e intenta ser realista, presentando un caso que mucha gente cree que podría ocurrir en la realidad. Cosa problemática teniendo en cuenta que uno de los mensajes principales de la peli es un ataque a la medicina en general y a la psiquiatría en particular, y un ensalzamiento de la iglesia y de los ritos antiguos como única solución de algunos problemas. Pese a que aumentó los miedos relacionados con el espiritismo, y pese a ese tono pro-eclesiástico, muchas iglesias y grupos religiosos condenaron la peli, intentando que se prohibiera y que la gente no la viese, argumentando que era pro-satánica. Pero por supuesto, eso sólo le dio más fuerza a su promoción, y El Exorcista se acabó convirtiendo en una de las películas más taquilleras de la historia. Debido a ese impacto social, ha acabado teniendo fama de ser una película maldita. Se habla, por ejemplo, de muertes entre los participantes de la peli, como la muerte del abuelo de la niña mientras se rodaba la peli, la muerte de un guardia de seguridad que trabajaba allí, un aborto de la mujer de una de los cámaras, o un actor secundario que murió meses después del estreno. En fin, para mí no acaba de ser muy significativo. Si buscásemos muertes relacionadas con gente que ha trabajado en cualquier otra película, seguramente también encontraríamos casos parecidos. Pero como es El Exorcista, es una maldición. También se habla de problemas en el rodaje que llegaron a lesionar a algunos actores. Pero para mí eso se debe a que William Fredkin, el director de la película, es uno de esos directores que no confía en que los actores vayan a ser capaces de actuar, y en vez de eso intenta provocar reacciones haciéndoles putadas. Como abofetear a un actor justo antes de empezar una escena, o atarlos con arneses y estirar de ellos mientras graban, o bajar demasiado la temperatura del set para que se vea el vaho saliendo de sus bocas. Pese a que a mí lo de que sea una peli maldita me parece una chorrada, sí que es verdad que le da un toque más terrorífico todavía, sumándole interés a una película ya de por sí cojonuda. Al haber tenido tanto éxito, se decidió continuar la saga en 1977 con El Exorcista 2, el hereje. ¡Gracias!